No nací en una cuna de oro No siempre canté bien los coros Ahora estamos arriba pero eso demoro Con otra meta lograda mi vida decoró Y esto no es pa' lo mío Lo que estuvieron conmigo cuando se afrió Cuando parecía que quedaría en el olvido Nunca me rendí aunque esto parecía perdido Y ahora ya se sientan en mi mesa Cero estrés, adquirir en las piezas Para completar el rompecabezas Así se empieza Otro estilo de vida, el que vivimos No importa lo que digan, mira lo que hicimos Es la gran medida, es que rompimos Y siempre para arriba, nos dirigimos Otro estilo de vida, el que vivimos No importa lo que digan, mira lo que hicimos En las grandes vidas, es que rompimos Y siempre para arriba, nos dirigimos Con los pies sobre la tierra, paso a paso Que la vida, que la vida son opciones Y es inevitable sufrir Pero después de todo lo que he sufrido Ahora mundialmente reconocido Giras por todo el mundo, un par de libros más vendidos Un saludo para todos los resentidos Otro estilo de vida, el que vivimos No importa lo que digan, mira lo que hicimos Es la gran medida, es que rompimos Y siempre para arriba, nos dirigimos Otro estilo de vida, el que vivimos No importa lo que digan, mira lo que hicimos En las grandes vidas, es que rompimos Y siempre para arriba, nos dirigimos Otro estilo de vida, poco a poco Fue lento porque exploto Mi sueño está hacia arriba y el orgullo Este otro es mi triste, el futuro Ni el pasado ni el presente No cubrí mi palabra, ahora que viene Otro estilo de vida Mika, Kami, rompiendo en Argentina Kani, pa' que tiemble Tian, haciéndolo otra vez Aquava Music Perú y Argentina en el mapa Y... Yeah Mika, la empresa Mika, la Palabra